Otro día más ya comenzó Veo por la ventana la luz del sol y sé No es otro día más Tengo gratitud en mi corazón Por las bendiciones que tengo yo y sé No es otro día más Caminas siempre a mi lado Nunca me abandonas Jesús conmigo vas Tu gracia siempre me acompaña Eres mi refugio en la oscuridad Tus misericordias hoy puedo ver Nueva zona en mí cada mañana y sé No es otro día más Grandes para mí tu fidelidad Puedo oír tu voz en mi ser y sé No es otro día más Caminas siempre a mi lado Nunca me abandonas Jesús conmigo vas Tu gracia siempre me acompaña Eres mi refugio en la oscuridad Otro día más ya terminó Pude disfrutar de tu amor No fue otro día más Otro día más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video